muy buenas amigos pescadores bienvenidos a vuestro canal de pesca ixe pro angler bueno como veis hoy no traigo el barco aquí tengo mi coche vale y ahí tenemos el coche de mi colega javi que hoy está por aquí que ha venido de visita y este es el remolque mío vale de mi barco les he dejado el barco esta mañana está pescando con anabel y hemos quedado ahora las dos de la tarde son 2 menos 20 así que les voy a esperar por aquí vamos a ver si comemos algo de aquí y echaremos la tarde de pesca anabel se tiene que ir así que dejaré con javi esta tarde vale aquí como veis me he traído el hornillo una sartén y algo de comida pues para hacernos algo de comer que no vamos a hacer unos callos que luego os lo enseñaré así que nada chicos vamos a echar la tarde calculo que a las 3 de la tarde estaremos pescando a pescar hasta las seis y media el pantano bueno como veis hace aire demasiado pero bueno no está mal vamos a intentar hacer alguna pesca esta tarde de yerba y blando yerba y duro y y swing by blando de 7 pulgadas vale vamos a ver sacamos algún pez ahora cuando lleguen estos dos chicos vamos a preguntarles a ver qué tal se les ha dado vale porque llevan pescando les hemos dejado esta mañana creo a eso de las nueve y media ya que han pescado poco a ver si han sacado algún pez que espero que sí y nada ahora cuando empecemos a comer o voy grabando un poquito y luego grabó la jornada de por la tarde que creo que sacaremos entre 4 o 5 peces más o menos creo así que bueno chavales vamos y ahora en un rato nos vemos en el agua sacando el primer pez como siempre echa o sea pues ya hemos terminado comer se me ha olvidado grabarlo antes de saber qué pasa chavales nos apretó unos callos que veremos si pescamos ahora comienza la pesca y la buena aquí estamos con la perrilla de mi colega javi valle qué pasa chavales vamos al lío vamos a sacar tarugos en donde próximamente será mi casa aquí ahora sí ahora sí por supuesto el día 1 de abril estoy aquí con el colegui edu como que vamos a hacer vamos a trabajar de guía de pesca ya veis que ya estoy haciendo el día de pesca llevamos un año típico aquí pero vamos a trabajar javi se viene conmigo vale vamos a trabajar los dos de guía vamos a alquilar barcos y más sorpresas por ahí que ya lo iremos diciendo que va a ser una pasada así que nos hemos juntado dos buenas cañas vamos a pescar esta tarde son las 3 de la tarde vamos a pescar hasta las 6 y media de la tarde yo he hecho que vamos a sacar entre 5 y 7 veces son muchos son muchos están difíciles pero esto es que estamos ahora mismo pues claro siendo el canal de edu esto lo subirá a saber cuando estamos a día 16 o 17 de febrero el agua en 8 grados y medio y se piensa que este que esto es jauja sabe lo vamos a sacar lo vamos a sacar y ser pro angler guías de pesca chavales salió vamos chau 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 jä si es que me pica cp, me pica recogiendo me pica recogiendo me pica recogiendo me pica recogiendo ahí está el Floridanus me pica recogiendo este bicho me pica recogiendo este bicho voy a cogerle el Tesa cuando no quede el chiqui quede el Tesa y así pico y pese a ver bueno, vamos a soltarlo a la recogida tío me ha picado le he clavado y nada y después me ha vuelto a picar el burro vamos a soltarlo la brema esa asquerosa aquí vamos a sacar más peces ok vamos a ver la recogida 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 fijaos el agua 9 grados y medio pelotitas al burno y peces comiendo esa es la filosofía el amigo edu pero vamos que nos diga una cosa el agua está 9 grados y medio hoy ha salido un poquito el sol y éste no lo corta vosotros no vais normal pero bueno pues tú verás no hace frío ahora mismo es una cena de frío ahora no penséis que estoy aquí en benidorm ni nada de eso así que llevamos hoy 5 5 5 tarugos cabrón ah el agua también ha sacado mucho es agua les he triturado o que más es que ha sacado el agua de superficie con el carisol también para siempre el carisol también ha sacado el este ya está compitiendo de parte lo que más que te vas a sacar en tu vida sí es un poco de janglas sí ha habido mucho de janglas es un poco de janglas es un poco de janglas es un poco de janglas sí pero es que es un poco de janglas no no, no, tanto no ¡Ou! ¿Qué te dices? ¡Otú! ¿Dónde has picado tú? Un picadón brutal, ¿no? Tengo que haber tirado como sale el roi y lo gasto máximo. Un picadón... Sí. ¿Lo tienes ahí? Sí. ¡Manda! ¿Lo llevas? ¿Me llevas? ¿Eso está gordo? Este es bueno Es bueno Bueno Es bueno Una buena rata No es de 2k Como he repetido Ya veis No es de 2k Pero es bonito No está mal No está mal Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Está flaco Se la ha comido Se la ha triturado Es bonito Pues es el mismo ¿Te has podido repetir? Yo creo que puede ser que sí o no Viste que correr más bonito tiene aquí En esta zona ¡Hostia! Lo he comido bien comido ¿Está frío o que sí? ¡Gracias! 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 ¡Vamos a pesarlo! ¡Mira qué carugo tú! ¡Gracias! ¿Te das cuenta aquí? Yo le voy a decir unos 750 A lo mejor no sorprendan los dos Unos 740 Chatoales, captura y suelta al agua Salardo, subrimo, máximo Vamos a saltar, muy bonito Lo mejor de todo, el agua a 10 grados ahora Que no se vive de 10 grados en todos los días Bueno, vamos a seguir Bueno amigos, pues hemos sacado otro pececito Con el swing by blando de 7 pulgadas ¿Cuántos peces llevamos, Javito? Pues ya he oído como menos 6 Va a ser un vídeo un poco estrambólico Más que nada porque no hemos hablado nada a la cámara No quiero hacer un vídeo, va a salir un vídeo de 10 minutillos 11, vamos a estirarlo a ver ahí si acabamos 12 minutos Pero vamos, que no sé cómo va a salir el vídeo Vamos a subir vídeo porque no tengo más que editar Nada más que este vídeo Así que la vamos a subir, sea como sea Este pez ha pesado un kilo 740 Los demás peces han sido los más pequeños Han sido un kilo 4, kilo 3, kilo 2 Han sido 6 peces, creo recordar Pero creo que aquí en esta cámara no están grabados los 6 Porque como siempre, pues Que si no tengo batería, mis rollos de siempre, ¿sabes? Así que nada chicos, vamos a continuar Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy Un vídeo muy cortito Hemos pescado 3 horas, 3 horas y media por la tarde ¿Cuántos hemos pescado? Hemos pescado 3 horas escasas Hemos empezado a pescar a 3 y media Son las 6 y 20 Exactamente, pues 3 horas Bueno, las que sean Hemos sacado 6 peces, ¿vale? El pez más grande, 1,770 kg Con el swing bike blando Hemos sacado peces con el Jig de Hart De aquí, de la Limania Suprema Cacereña Ha sacado uno al Shaki también Ha sacado uno al Shaki Que el Shaki no le gusta mucho a Javi Pero le va a gustar a partir de ahora Y nada, poco más No hemos dado mucho más la tarde Pero bueno, hemos dicho que al principio Vamos a sacar 5 peces para ahí, ¿no? 6 peces hemos sacado Pues hemos sacado 6, hasta mal Hemos fallado yo He fallado, mejor dicho, un par de picadas claras Ahí con el Jig también Bueno, y otra con el Saguas también ha fallado Otra con el Saguas, exactamente Ahora mismo también Javi es que tiene mejor memoria que yo, macho ¿Sabes? Ya no, si me estoy dando cuenta Yo la memoria tengo memoria de P Así que nada, chavales Si os ha gustado el vídeo Dale un buen like Suscríbete al canal Que es totalmente gratis Y activa la campanita Pronto Pronto Como te decía mi amigo Javi Pronto Nos vamos a ver por aquí ¿Vale? La campanita valía para aquí A partir de abril, ¿no? Sí A partir de abril Estoy por aquí yo Pero vamos, que tú estás aquí ya Yo ya estoy ya perenne Aquí ya saben de sobra que estoy ya que por aquí Y bueno, el que quiera venir a pescar Ya sabe que aquí les cogemos con las manos abiertas Y alquiler de marcación Hemos incrementado otros dos barcos más a la flota ¿Vale? Así que tenemos para alquilar barcos de 15 caballos Tenemos para alquilar dos barcos de 50 caballos Tenemos para hacer guías con barcos de 80 caballos ¿Vale? Así que tenemos mucha variedad Este 2023 Vamos a tener un montón de novedades Bueno, y más barcos que iremos ampliando Efectivamente Más barcos que vamos a ir ampliando Vuestro contacto Aquí lo tenéis Aquí lo tenéis Ya nos conocéis más de sobra viendo los vídeos Vamos a intentar dar lo mejor para vosotros Vamos a estar todos los días en el agua Para identificar pues Para que mejor estén los peces Para vosotros Para cuando vengáis Y para poder pescar todas las épocas del año Invierno, cuando los peces estén duros Hoy Hoy por ejemplo Exactamente Y nada, poco más que hay a ir Al lío Al lío Y este 2023 nos lo vamos a comer Bueno chicos Chao Nos vemos en la próxima